Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene Pérez Hernández. Nosotros somos de Postres del Corazón. Pertenecemos al grupo de mujeres emprendedoras. Este emprendimiento surge a partir de darnos cuenta de las dificultades que han tenido personas con síndrome de Down. En nuestro caso, nuestra hija. Vimos la necesidad de que ella sea autosuficiente y productiva a la sociedad. Los invitamos a que prueben sus ricas galletas. Son elaboradas 100% por ella. Les hacemos la atenta invitación a esta expo Mujer Buen Fin, que se llevará a cabo el 18, 19 y 20 de noviembre. Habrá más emprendedoras como nosotros. Esperemos que nos puedan apoyar y disfrutar de grandes sorpresas. Muchísimas gracias. Que sean bienvenidos.